En las últimas horas, en la clínica Mariángel del municipio de Tuluá falleció un hombre quien había sido víctima de un atentado sicarial en la noche del pasado lunes en el municipio de San Pedro, centro del departamento del Valle del Cauca. Según las autoridades, el hecho se perpetró en el barrio El Porvenir, hacia las 7 y 15 de la noche, exactamente en la casa 32 de La Manzana E. En ese sector fue atacado cuando salía de su residencia un hombre de 27 años de edad quien pudo ser identificado como Cristian Camilo Agudelo Márquez. Individuos quienes se movilizaban en dos motocicletas se le acercaron y le propinaron varios impactos de bala dejándolo gravemente herido, por lo que el joven tuvo que ser trasladado hasta un hospital local y desde allí, debido a la complejidad de las lesiones, fue trasladado hasta la clínica Mariángel del Corazón del Valle. En el mismo hecho resultó herido un menor de 14 años de edad por una bala perdida. Las autoridades de esa localidad centrovallecaucana están adelantando las investigaciones correspondientes del caso que esperan esclarecer lo más pronto posible y también capturar a los autores materiales e intelectuales de este asesinato que alteró la calma de los habitantes del municipio de San Pedro.